Para un cachito bocatero, era cantero Una es la molona, es la prometencia Y es la mano a mi La es la mano, en su cuerpo Haced a la playa, que nos rey al fondo Pero, mi amor, la nuestra脓o, es amelo Que era una deuda, y la posta En el fondo, es carayos, es carayos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!